muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo ahora sí en el village y hoy lo que voy a mostraros es la ubicación de todas las cabras protectoras vale 20 en total en las cuales como voy a mostrar en algunas parece ser que no la destruye pero no es que no la destruya es que la hice en la partida anterior ha hecho una nueva partida buscando todas las cosas que hubiera dejado atrás pero las cabras las que yo hubiera destruido en la primera partida ya no vuelven a salir igualmente os digo exactamente dónde estaban pero no la veréis físicamente vale las que no hubiera destruido la primera partida pues sí pero éstas pues va a ser que no así que no me embrollo más en la descripción os voy a dejar el momento en la que sale cada capa por si alguna en específico o lo hubierais perdido vale y también deciros que están hechas según te las vas encontrando en la historia por lo tanto si sigues si haces el juego tal cual debería deberías de ver estas cabras en el mismo orden en el que las he visto yo así que no te tengo más y vamos con ello let's go la primera de las cabras está en la plaza de la doncella vale y es la primera de todas vale más tenéis un archivo que os va a decir que no destruir las cabras pero a nosotros no la suda y lo que vais a hacer va a ser destruirla o sea yo ya la destruí en su momento por eso no sale a eso a lo que venía antes así que vamos a por la segunda la segunda se encuentra en las huertas justo en esta ubicación vale ahí la tendréis veis como ésta no la destruye en su momento ahora os lo enseño para que sepáis exactamente dónde estaba así que venga vamos a la tercera la tercera se encontraría detrás de la iglesia como veis enseño más o menos el mago para que sepáis dónde y ahí estaría donde estoy apuntando ahora mismo porque es justamente esta también la destruye en su momento entonces pues no la vais a ver la cuarta no la encontramos en los viñedos antes de entrar al cant al castillo dimitrescu y como veis aquí si está yo intentado ir a destruirla con el cuchillo pero está lo suficientemente lejos para que no lo hagáis para que no pudierais así que le pegue es un tiro y fuera ya tenemos la cuarta de las casas la quinta ya se encuentra dentro del castillo dimitrescu en las bodegas como veis estaría justamente ahí pero podéis llegar desde la sala de las abluciones vale bajáis haces el puzzle y cuando caigues al suelo en mi caso ahí estaría también podéis usar las escaleras la sexta cabra se encuentra en el ático estaría justamente aquí vale pero como ya la cogí en su momento no aparece no pasa nada si vais al ático y vais a este cajón la veis la séptima cabra se encuentra debajo del puente una vez ya salís por primera vez tener cuidado porque por aquí hay unos cuantos ligas aunque en este caso yo ya me los he cargado entonces bajar y bajáis el puente y se encontraría aquí vale como yo ya la cogí pues obviamente no la vais a ver pero estaría la octava se encuentra en la casa de luthier bueno no en la casa sino al lado de la casa vale cerca de la llave con insignia en la cual como veis esta puerta la reconoceréis al instante subís por aquí y a la derecha se encontraría como también la cogí en la primera partida pues no va a estar pero estaría aquí donde dispara ahora mismo la novena cabra se encuentra después de para así decirlo pasar en la zona de beneviento bueno antes de entrar a la zona de beneviento mejor dicho en el puente como veis yo estoy yendo ahora mismo de camino al inicio del puente vale el puente lo empezaréis desde aquí vale entonces de camino giráis a la izquierda y ahí la encontráis vale entonces le pegáis un tiro y ala ya es vuestra la décima la décima cabra se encuentra en la entrada de la casa vale pero fuera como veis yo estoy recorriendo lo por el lateral y ahí la tendrías en la valla le pegas un tiro y ya está décima cabra es vuestra la número 11 se encuentra en la presa en el primer molino vale antes de empezar todo el rollo de de ir recargando las los molinos y tal vale os dais una vuelta como estéis viendo y ahí tendréis la cabra vale estaría justamente en esta posición del mapa pero para que no sepáis ahí la tenéis le pegas un tiro y ala ya tenemos 11 la número 12 también se encuentra en la en la presa vale pero en un poste lejano como veis cuando vais a empujar este este carrito vale para hacer el camino para continuar después vale veis que es el primero vale para que tengáis en cuenta es el primero ahí a lo lejos se encontraría vale podéis usar el rifle francotirador si eso el siguiente de las cabras se encuentra en el molino de ruido cuando habéis completado ya la zona de moro entonces justo en la ubicación en la que os enseña del mapa estaría la número 14 se encuentra en el molino de otro debajo vale como veis esa lucecita que hay por ahí es como la primera de las cabras o sea pasáis y ahí la tendréis como en la primera así que ya sabéis hacer hostia y al canto ya tenéis 14 venga la número 15 se encontraría en el fuerte de urias cuando vas a bajar por la escalera está de caracol vale antes de enfrentarte a urias y estaría aquí vale donde estoy yo descargando toda la munición de la metralleta así que en ese sitio disparáis y seguramente que la cogéis la número 16 o la encontréis al salir del fuerte vale cuando ya conseguís abandonarlo completamente que tenéis que salir por el cementerio por la parte de atrás de la iglesia aquí donde estoy descargando otra vez la metralleta ahí es donde estaría la cabra la número 17 se encuentra ya en la fábrica de heisenberg y sería donde está la lice grande donde casi os come si no le disparáis aquí vale entonces cuando caéis os vais para atrás y en esta zona de aquí estaría vale no sé exactamente al mismo cual pero ahí donde estoy disparando vale la número 18 también se encontraría obviamente en la fábrica y esto es muy especial porque tenéis que bajar en el ascensor o mientras subís de la de la 1 a la 2 vale y mientras va bajando como estaréis viendo ahora va a ir apareciendo ahora en un momento tenéis que ser rápidos porque baja bastante rápido con eso con la metralleta es más fácil pero bueno una vez ahí está y eso está también podéis intentar con pistola o copeta pero así es más fácil en la 19 en la fábrica después de eliminar al storm vale veis la sala que he visto ahora mismo el documento os tenéis que meter por estas cañerías y así aquí estaría vale donde voy a descargar el arma ahí a ese sería ahí está la cabra ya nos queda la última de todas que es donde encontréis la mega visita con chris vale una vez veis la mega visita giráis a la derecha y recorre este pequeño caminito hasta que por ahí a lo lejos se acaba viendo como vais a ver ahora el brillo cuando la destruya vale estaría ya completada y recibir el trofeo de maldición por destruir las 20 cabras así casters con esto lo vamos a dejar aquí espero que os haya servido de ayuda ya os he dicho que en la descripción voy a dejar el momento de cada cabra y donde se destruye para que si alguna os la habéis dejado pues tengáis una guía de la cual tenéis que ir para saber dónde estaba así que casters con esto nos despedimos y en el próximo vídeo veremos dónde encontrar toda la comida para los ingredientes del duque así que casters nos vamos así que casters como siempre se os ha gustado el vídeo le hacería un gran like si nunca suelta de los inscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado le pincháis o suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao